Continuamos. El gobierno inició las discusiones para la modificación a la Ley de la Seguridad Social, borrador que encontró el rechazo de los sectores trabajador, médicos y empresarios por considerar que atenta contra la seguridad jurídica. Marí Gerlin Paula nos detalla. La Ley 8701 comienza a ser discutida y de inmediato el sector de la salud se opone a que puntos como el régimen contributivo subsidiado se ha eliminado, pese a que éste no ha entrado en vigencia. El borrador del gobierno establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social tendrá a su cargo la dirección y conducción del Sistema Dominicano de Seguridad Social y como tal será responsable de establecer las políticas, regular el funcionamiento del sistema y de sus instituciones, garantizar la extensión de cobertura, defender a los beneficiarios, así como velar por el desarrollo institucional, la integridad de sus programas y el equilibrio financiero del sistema. Es un proyecto en el que hemos invertido nuestro trabajo en algunos casos durante muchos años. Que este anteproyecto de ley preparado por el gobierno no satisface las expectativas en sentido general y que privatiza más la salud del pueblo dominicano. Es realmente una política de concentración que ellos están haciendo para privatizarlo a su manera, a la manera de como lo están haciendo en la actualidad con los llamados patronatos, que son que le dan el dinero, le cobran a la población más que nosotros, lo suicidan y se lo construyen. Esto es una barbaridad. Los trabajadores demandan un cambio en el sistema de pensiones, piden que pase de capitalista al de reparto, ya que los trabajadores apenas recibirán un 22% de su salario a la hora del retiro, propuesta que encontró el rechazo de los representantes de fondos de pensiones. Que se eliminen todas las letras que tienen que ver con el tema de catálogos y de lista para que los aseguradores en salud no tengan la posibilidad de negarle a los pacientes, a la población asegurada, el acceso a medicamentos y a procedimientos en salud de calidad. Hemos planteado que se eliminen las ARS y que exista una sola ARS pública que sea la que disperse los recursos a las prestadoras de servicios de salud. Es nuestra posición que ese anteproyecto realmente no mejora las pensiones, no aumenta la cobertura, tiene elementos que atentan contra la seguridad jurídica y del sistema. El anteproyecto del gobierno amplía a los miembros del Consejo de la Seguridad Social, en tanto que los aportes voluntarios, sean estos ordinarios o extraordinarios, realizados por los afiliados al sistema de capitalización individual, tendrán un tratamiento especial para fines de devolución anticipada en diferentes casos. En su propuesta, los médicos exigen que las ARS doten de códigos a todos los galenos. La próxima reunión será este martes, pero aún se desconoce la hora. En Santo Domingo, República Dominicana, Marí Gerlín Paula, Noticias Telemicro. Cambiamos de tema. Pese a que el vocero de la policía afirmó que las mellizas desaparecidas desde hace alrededor de 15 días fueron reportadas en el este del país, La periodista Rixi Uribe, sobrina del Par, dijo que hasta el momento desconocen el paradero de sus parientes. De acuerdo al general Nelson, Rosario Margarita y Altagracia, habrían llamado a un familiar para decirles que están en buenas condiciones y para que recogieran sus pertenencias. No obstante, la fiscal que lleva el caso no ha ofrecido ninguna información a los parientes de las hermanas de 54 años de edad. Volvemos a cambiar de tema y pasamos con siete familias que perdieron todo durante un fuego en el sector Los Platanitos, en Quinta Sueño de Jaina, que aún no han recibido ayuda. Los damnificados han tenido que refugiarse en casa de familiares y amigos. Estas personas piden a cualquier persona o institución que los pueda ayudar a comunicarse a través del 809-258-1255. Y con el objetivo de crear un sistema de vigilancia aérea para evitar o hacerle frente a situaciones de peligro en los bosques, el ministro de Medio Ambiente, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, se reunieron con diferentes asociaciones de pilotos. Ambos funcionarios se mostraron esperanzados en la efectividad de una entidad como esta, esto a propósito del inicio de la temporada de incendios forestales. En relación con la situación en Valle Nuevo, el ministro de Medio Ambiente aseguró que todo se desarrolla como se planificó, por lo que espera que un tiempo prudente se determine con cualquier tipo de explotación en esa zona. La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia y la Fundación Oviedo firmaron un acuerdo que busca beneficiar con exámenes de la vista y lentes gratuitos a las personas del programa Quisqueya Aprende Contigo que tengan problemas visuales. Domingo Contreras, director del TGPEC, y Juan Oviedo, director de la Fundación Oviedo, destacaron la importancia del pacto. Y en la sección de Arte y Espectáculo comienza con buenas noticias, con los milagros de la vida, porque Zoe Saldaña es mamá nuevamente, ¿no es así, Violeta? Así es, y de verdad que siempre esto es una gran noticia en las familias. Muy buenas noches a los amigos televidentes. Los gemelos de la actriz Zoe Saldaña ya tienen un nuevo hermanito y se llama Zen. Fue presentado por la protagonista de Avatar el pasado fin de semana a través de Instagram. La noticia sorprendió a los medios, pues en sus últimas apariciones en público, su embarazo había pasado desapercibido. Prince Royce estrenó hoy La Bachata Déjà Vu a Duo con Shakira. El sencillo está disponible para descargar y escuchar en todas las plataformas de música digital. Los artistas acaban de filmar el video oficial de la canción que lanzarán próximamente. Déjà Vu se desprende del álbum de Prince Royce titulado Pipe, que estará disponible el viernes, pero ya se puede preordenar. Una serie de fotografías compartidas por los fans de Luis Miguel en Instagram muestran al cantante con una apariencia y actitud muy distintas a las que lo caracterizaron en los últimos años. En las imágenes se ve al astro mexicano luciendo un rostro bastante cambiado, lo que para algunos significa que podría haberse sometido a una cirugía plástica. Además, Luis Miguel se muestra mucho más delgado que el pasado mes de agosto, última vez que apareció en público. Paulina Rubio sufrió una tremenda caída desde un escenario. La cantante brindó un show en México y brilló por su música, pero en un momento del recital terminó en el suelo. La estrella pop caminó por la pasarela del escenario tan entusiasmada que no se percató de que ya no tenía más camino por delante. De inmediato les presentamos estas películas que fueron un éxito en taquilla en este fin de semana y vamos a iniciar en el puesto número 5 con First Fight de Warner Bros., que logró recaudar 12 millones 15 mil dólares. En cuarto lugar tenemos John Wick, Pacto de Sangre, que logró en este fin de semana recaudar 16 millones 500 mil dólares. Los mataré a todos. La gran muralla de Universal Pictures este fin de semana logró recaudar 18 millones 79 mil 140 dólares. 50 sombras más oscuras se encuentra en segundo lugar, logrando recaudar 20 millones 966 mil 845 dólares. Y en primer lugar se mantiene Batman, la Lego película, que este fin de semana recaudó 34 millones 225 mil dólares. Acabo de retirarle sus privilegios de acceso al ordenador. ¡Qué fajín! Y muchas de estas películas que estaban en cartelera desde este fin de semana fueron un éxito en taquilla, como pudimos ver, Elianta. Así es, que es lo que se espera, que le guste a la gente. Así mismo. Bien, Violeta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches y a ustedes feliz resto de la noche. Al regreso entérese qué pasó en la NBA.